Vamos a escuchar ahora a Chailin Yamawaki con Brindis de Thalía. Un fuerte aplauso para ella. Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me interesa de un tirón a la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto me muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé. Tantas batallas que pintaron mis heridas. Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé. Que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto me muero y aquí estoy. Por esos días, por venir, por este brindis para mí. Por regalarle a la inscripción al alma mía. Porque los días te nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche, ¿cómo estás? Por mi vida. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Porque los días te nos van, quiero cantar hasta el final. Porque los días te nos van, quiero cantar hasta el final. ¿Dónde los recuerdos son puñal? Yo me abrazo, amiguita, recanto fuerte, mi plegaria. Y algo falta, pero no ha nada de llorar. Yo me abrazo, amiguita, recanto fuerte, mi plegaria. Y algo falta, pero no ha nada de llorar. Por esos días, por venir, por este brindis para mí. Por regalarle a la inscripción al alma mía. Porque los días te nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche, ¿cómo estás? Por mi vida. Por esos días, por venir, por este brindis para mí. Por regalarle a la inscripción al alma mía. Porque los días te nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche, ¿cómo estás? Y por mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!